qué onda pipo todo bien todo piola que anda haciendo la gente fachera yo acá tranqui que me cuentan en estos días que está lloviendo tranqui afuera va no sé cuándo van a ver este vídeo supongo que están escuchando lo que dije ayer en todo caso estaba yo acá tranqui en la compu después de estar fresco chill de pegarme un reduchazo y dije bueno voy a ver un vídeo de magnum espíritu mientras que me pongo a editar un par de cositas y de repente ahí aparece en nexus mod una cosa impresionante que dije vaya puta madre lo tengo que cargar ahora y lo tengo que mostrar ya right now porque la verdad que me me casó gracias es como estoy queriendo hacer algo de acá adelante como cosas mods que hagan un poquito más gracioso corta mira yo le quiero mostrar esto que acabo de hacer y la verdad que me dejó como un placer o placer o estoy grabando las primeras inflexiones de lo que lo quise que voy a mostrar a bell delfín bell delfín para para battlefront 2 por favor no la mira en los ojos pero soy yo o placer placer que estaba tambaleando es el cuerpo no mira tiene la que cargo un bot aparte que tiene la descripción ahí dice bell delfín con sus habilidades sexys le da el poder para no sé qué más decir simple 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 no tiene carta pero vamos a hacer una inspección así bien bien pacha qué qué perturbante esa mirada abel delfín se parece se parece se parece a tu y ni estés el esto es el no se parece a bel delfín no me hagas que se parece a desde el tiempo que tiene esto es el ésta con con los ojos pintados por encima de los párpados que extraño tiene ahí un la ropa de no sé parece una delgado pero está como todo pincelado y el pelo parece sacado de los sims pero de todos modos sigue siendo extraño no sé el volumen del culo si es así y por qué está vestida así pero me parece bastante curioso curioso tener hasta un estés el gamer así que dígame si quieren comprar agua de baño de síganme en instagram y voy a decir tengo agua de baño para los pibes y sale 150 pesos hay que sobrevivir esta cuarentena y vamos a ver si tiene motes supuestamente tiene motes no tiene el normalito pero ahí se ve el define tiene su dildo skills le permite literalmente hacer cualquier cosa que una chica de 13 años no bueno es un poquito picante lo que dice no lo voy a traducir pero bueno ese en principio en principio vamos a probarla vamos a probar qué onda cómo es jugar con bel delfín vamos a probar a bel delfín a ver qué onda cómo es jugar con bel delfín acá está codana acá bel delfín eliminando un par de stone troopers próximamente disney no sé si aprueba esto no sé si tu mamá o mamá aprueba esto pero vos decirle que estás estudiando para la facultad vos tranquilo pbete esto es todo normal son cosas que pasan entendés acá en el mundo de la gente bajera que hacemos bueno a mí me parece bastante interesante y gracioso que se yo del delfín peleando contra stone troopers en un juego no sé me parece bastante cool van o sea al menos no me está intentando vender su agua de baño a cuántos dólares sean yo te vendo el agua de baño 150 pesos no sé cuánto serán será como un poquito más un dólar hasta mi seguime a instagram que justo ahora justo ahora tengo el agua ahí para que la compres tranqui te la mando por por un globo como dice globo si entra en una caja te puedo mandar agua de baño del delfín no sé jugar mucho con esto yo estoy volveando el amigo pelotude bel delfín para battlefront 2 dale like si quieres que haga estas pelotudeces con me mataron me mataron bel delfín no me decepciones no me mire con esos ojos masajista es una peli vieja sin estar frente no me estás ofreciendo un trabajo nada no sé qué cosa tienen los modders en hacer que agarrar siempre a rey para hacer las decisiones tengo un par de cositas más que encontré pero este digamos es lo más importante no sé en temas de humor tal vez no sé es bastante raro me parece más interesante mostrar primero el delfín tengo un par de euros de mods más que por ahí no te interesan como siempre abajo están todos 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 los mods que uso están en la descripción para que vayas a descargarlo por nexus mods por otro lado tenemos que me tienes que seguir en instan en instagram es afk y un bajo habits o habits posting porque ahí subo memes todo el día todos los días porque no tengo nada más que hacer a veces los robos a veces son míos pero tampoco te olvides que hoy a las diez y media de la noche vamos a estar en el streaming por twitch seguramente con reptar el segundo gente con el script con con quien pinte en realidad si tienes ganas pasate porque la verdad que alta baja no está aburrimiento de la cuarentena así que espero que nos vemos próximamente no sabía qué hacer para hoy así que improvise esto un beso muy grande para toda la familia y al perrito no te olvides de darle agua es mucho muy importante un saludo desde este lado de argentina hasta la próxima